El viernes tuvimos el desarrollo de nuestra asamblea anual ordinaria con un ejercicio que cierra el 30 de junio de este año, que cerró, va. Donde podemos contarles que estuvimos presentes con productores agropecuarios durante la emergencia agropecuaria que fueron más de 550 por un monto de 290 millones aproximadamente, el ejercicio pasado y durante este ejercicio el 30 de junio. ¿Esos eran recursos de la sequía? Esos eran recursos que recibimos del gobierno provincial de la gestión anterior que fueron casi 300 millones únicamente para asistir a productores agropecuarios en emergencia agropecuaria, obvio. ¿Cómo está la recuperación de esos recursos? Bueno, ahí nos ponemos un poco contentos porque estamos muy bien, tenemos un porcentaje de morosidad el 30 de junio que es al cierre de este ejercicio del 0,17 a lo que nos lleva a un capital adeudado pero no incobrable de 550 mil pesos. Con 300 millones recibidos estamos más que contentos. Realmente estamos muy agradecidos por la respuesta de los productores que ante una emergencia tuvieron el compromiso de devolver los fondos que les otorgamos. Bueno, para la gente que está viendo esta nota, porque vos decías que eran del sector productivo, ¿de otros rubros, hoy por hoy, la asociación también puede hacer este crédito? Sí, nosotros lo que hicimos al 30 de junio cerramos los créditos de emergencia pero gestionamos que podamos, o sea, pedimos en el gobierno provincial ante esta gestión que nos autoricen a esos fondos recuperados otorgarlos pero para todos los sectores productivos de la zona, es decir, con todas las líneas de la asociación. Ya que nosotros con esas líneas estamos presentes en todo el sector productivo no solamente en el sector agropecuario, lo cual nos fue otorgado, nos fue concedido, digamos, el permiso, así que ya estamos entregando créditos a más de 80 personas también, pero fueron créditos de hasta 4 millones más o menos, así que también ya vamos más de 200 millones entregados a la fecha. Esto ya de este año, de este ejercicio. El otro día decía el Presidente que le toca hacer a mal abrigo, Roberto Pontón, que hay un nuevo pedido para tener más recursos para las asociaciones. Sí, sí, sí. Debido a haber estado solamente abocado en los años anteriores a la emergencia agropecuaria cuando volvimos a abrir nuestras líneas para el resto de nuestras actividades, el cupo se volvió a acabar pronto, entonces eso nos lleva a gestionar nuevos fondos en provincias que ya fueron enviadas las notas y están en las gestiones pertinentes, digamos, para poder tener una respuesta positiva y salir nuevamente para todo el sector agropecuario, productivo y agropecuario. Bien. Por último, el tema del interés del crédito, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, estuvimos haciendo entregas a créditos del 50% del Banco Nación, lo que nos llevó a estar entre el 23, 24, más o menos, porque eran las tasas al día del Banco Nación, el 50% de la tasa de entrega, el momento de entrega, así que, bueno, estuvimos asistiendo un poquito más del 24%, 25% alguna. ¿De interés? Sí, de interés. Anual.